Es común que cuando jugamos nuestras aventuras favoritas, ignoremos algún otro detalle que los desarrolladores añaden para añadirle un realismo al juego. Es por eso que el día de hoy les traigo 3 detalles asombrosos en 3 videojuegos igualmente asombrosos. Ok, vamos a empezar. ¿Y qué mejor forma de iniciar el video que con GTA V? En este fantástico juego de mundo abierto podemos notar varios detalles. Uno de los más ignorados es el velocímetro en los autos, el cual reaccionará en tiempo real a la velocidad con la que estés conduciendo tu auto. Si corremos mientras está lloviendo podremos notar como levantamos algunas gotas con nuestros pies. En el casino podremos notar como se reflejan los objetos en el suelo. Ahora pasamos al polémico The Last of Us Part 2. Si ponemos atención podremos notar que cada nota que encontremos en el juego tendrá una ortografía distinta. Esto debido a que cada nota está escrita por distintas personas con diferentes tipos de letra y caligrafía. Cuando matemos a un enemigo podremos ver como éste se desangra. Si cuando jugamos con Abby miramos al vacío, ésta empezará a temblar y su visión se volverá borrosa. Esto debido a su vértigo. Si levantamos un cadáver en Red Dead Reemption 2 podremos ver como mancha de sangre nuestra ropa. Podemos saquear cualquier NPC que hayamos matado, pero si antes de saquearlo quemamos su cuerpo perderemos todas sus cosas. Si en lugar de matar a un enemigo solo lo rockeamos podremos ver como sigue respirando. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden, si les gustó el video denle like y suscríbanse. Si no, pues no lo hagan. ¡Hasta la próxima!